La Secretaría Nacional informa sobre la detención de una mujer. El Departamento de Localización busca de captura de la DPI mediante sus técnicas de poder rastrear y ejecutar órdenes de captura que están pendientes y que los juzgados piden que la DPI agilice el cumplimiento de estas órdenes de captura. A diario estamos ejecutando órdenes de captura. Podríamos decir que en estas últimas 24 nosotros hemos logrado ejecutar 15 órdenes de captura y otras personas detenidas en flagrancia. Pero como parte de esa detención, bien se refiere usted, es la detención de esta fémina a quien se le ejecutan no solamente una órdenes de captura, sino dos órdenes de captura. Una por agresiones sexuales y otra por la negación asistencia a una persona vulnerable, es decir, que está con un tipo de discapacidad especial. En ese sentido, pues se ha localizado, se ha capturado y se ha remitido a los juzgados para que se le deduzca responsabilidad penal por estos supuestos delitos en el cual la DPI a través del departamento de litros especiales ya lo había investigado antes, ya había documentado prueba técnica y científica y ahora por la cuestión del trámite del proceso acusatorio, pues tiene que llegar a las primeras audiencias para que se le pueda escuchar y hacer los descargos correspondientes, quebrantar la presión de inocencia y pues que el juez pueda dictaminar alguna condena o alguna reloción según la medida cautelar que así se estime. La persona que era violentada, entendemos, es una menor de edad. ¿En qué condiciones se encontró y a qué ente ha sido remitida? Bueno, en primera instancia, recuérdense que hay mecanismos y autoridades que protegen a personas que tienen un tipo de discapacidad y máximo si estamos hablando de una persona que es vulnerable porque es una menor de edad. En ese sentido, pues hay agresiones sexuales, hay otro tipo de vulneración, asistencia a esas personas como progenitor, como padre, como padre. Estamos obligados a proteger a los niños, no digamos que son nuestros hijos, hay que enseñarles de todo, pero nunca desprotegerlos porque incumbre responsabilidad. Ahí es donde entra el INAP, entra otros organismos y este en caso, eso fue lo que se hizo. Vea bien, Albino Weng, causa impacto de que sea una fémina quien tenga sobre un caballero por agresión sexual.